¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy como veis por el título os traigo un unboxing y es que en septiembre, ya sabéis que a todos nos llega nuestra carta de Hogwarts. A mí me ha llegado algo desde el Ministerio de Magia y tenía muchas ganas que llegara, así que lo voy a abrir con vosotros a ver qué nos trae. Yo estoy súper preparada con mis gafas para entrar a Ribenglo. Es de parte de With a Box, donde tenéis varias cajas de Harry Potter. Os lo voy a dejar todo abajo y ahora os voy contando. Esta creo que era la caja premium. Y nada, vamos a abrirla. A mí me da mucha pena abrir estas cosas. ¡Muy bien! ¡Qué bonita! O sea, creo que vosotros lo vais antes que yo. Mirad, viene con el sellito aquí de la H. Vale, aquí hay muchas cosas. Vale, mirad. Son gominolas de diferente sabor, de pera, de cereza, creo que es, mandarina puede ser, melón y banana. Aquí están las grajeas de todos los sabores. Que hice, aquí ves, un juego, el juego de las grajeas con mis amigas. Os dejaré el link también por aquí para que lo veáis si os apetece porque fue muy divertido y casi se intoxica. Nos intoxicamos con esto porque yo no sé cómo hacen los sabores pero de verdad que saben mal. Esta sí la voy a aprovechar con Enrique y nos vamos a divertir un rato. Y esto que era lo que más ganas tenía de probar. O sea, tengo muchísimas ganas de probar esto porque es que desde que veo la película... ¡Uy! Siempre he querido probarlo, que se me caía. Siempre he querido probarlo y es la rana de chocolateo. Se supone que tiene que venir un cromo. Y hola, ¡Hola! Yo también quiero probarla y quiero ese cromo. Es súper bonito como viene de Wizzabox. Su tarjeta, hecho con amor y magia. Ahora, la verdad es que la calidad es buenísima. Aquí una postal, una postal preciosa y sigo diciendo que la calidad es muy buena. Y aquí tengo mi carta de The Howard. O sea, bueno, tengo el sobre, mi dirección, ¿vale? Y puse que, o sea, les dije que por favor pusieran lo de la alacena bajo la escalera porque me hacía mucha ilusión. Aunque no piba la alacena bajo la escalera. No quiero quitar el plastiquito de nada, lo siento, pero no quiero quitarlo. Aquí mi billete de El Expreso de Howard. Delante el 9 y 3 cuartos. Que, por cierto, fui el año pasado y me encantó. Salté como una niña chica para meterme en el muro. Un recibo de Gringot, que he sacado dinero, o me han dado dinero, no lo sé, pero... De Gringot. Guau, está. De verdad, os digo que es que parece de verdad. Parece todo de verdad. Ah, vale. Esto es que ahora viene un póster de Sirius Black. Que os bajáis la aplicación y cobra vida, como en la película y en el libro, claro. Ah, aquí está el póster de Sirius Black. Vale. Me he adelantado. Aquí está. Qué guay. Y supongo que con la aplicación, pues, se verá. De todas formas, en mi Instagram lo pondré a mirar del Instagram porque seguramente ahí sí que os haga una muestra de lo de la aplicación. Vale, ahora después lo guardo tranquilamente. Aquí mi libro de pociones. Avanzado. Tengo aquí como para sacar. No sé si son pegatinas. Creo que son pegatinas. Son pegatinas. Vale, de pociones. El libro de pociones, que también me parece, o sea, de muy buena calidad. Parece... Es que parece de verdad. Anotar cositas. Las anotaciones por ahí. Qué chulo, ¿vale? Que es la edición del Príncipe de Mestizo. Muero. 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 Y sigo. Aquí tengo un periódico. Bueno, el periódico cuando lo vi me encantó. Como quiero eso, ya lo quiero. Me parecía tan, tan igual al de la película. O sea, igual. Además que tiene tacto de periódico. Un poquito de más calidad que el periódico normal. Porque más resistencia. Pero los secretos oscuros de Dumbledore revelados. ¡Oh! Dios mío. Es que no sé si lo estoy viendo. ¡Ah! Vale. Os hacéis una idea, ¿no? Aquí mi carta de Howard. En la cual haré así. Pero pone mi nombre. Es totalmente personalizable. Y os leo. Tenemos el placer de informarle que ha sido admitido en el colegio de Howard. De magia hechicería. Los estudiantes deben presentarse ante la cámara de recepción a su llegada. La fecha de la cual será puntualmente avisada. Por favor asegúrese de prestar la máxima atención a la lista de requisitos que se adjunta. Estamos deseando recibirle como miembro de una nueva generación del legado de Howard. ¡Hombre! Llego un poco tarde. Pero que me parece bien. De los 11 ahora, bueno, yo me considero una afortunada por recibir la carta ahora. Tengo lo que necesito. Que por cierto, la varita la tengo. Y a ver para que lo veáis bien. Aquí tengo los requisitos. Y dice, Ministerio de Magia. Le informamos que hemos procedido al reenvío de una carta a su nombre que fue perdida en el correo. Hemos estado trabajando duramente siguiendo el procedimiento bajo la cláusula 83 del Estatuto Internacional de Escrito Mágico para dar una solución al problema lo antes posible por lo que esperamos que comprenda la demora. La lechuza responsable del error ha sido reasignada a otro departamento para que no vuelva a ocurrir nada parecido en el futuro. Lamentamos los inconvenientes que esto haya podido ocasionar. Esto es lo último que venía y vais a flipar porque yo lo estoy flipando y es el quisquilloso. El quisquilloso ahí de Luna. El quisquilloso aquí mío. Me faltan las gafas de Luna, eh. Bueno, también me parece, o sea, si esto es una revista, es una revista para que no se te rompa. Como de cartoncín. Esto que yo no sé leerlo. Lo pongo así para que lo veáis. Son como hechizos, pociones, secretos. Villano o víctima. De Sirius Black. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Madre mía, qué ilusión me ha hecho recibir mi carta. A ver. Sí, sí, me he ido por la cara. Pero esperad, es que he recibido mi carta de Howard. Madre mía, qué ilusión. Si queréis recibir también la vuestra. It Awizabot volando, volando, volando. Y mirad todos los tipos de caja que tienen para mandarte de Harry Potter. Todas con su cartita y ya pues los complementos que queráis. Y las chocolatinas, dulces y todo para el trip, para el viaje. Suscribiros al canal si no estáis suscritos ya. Os voy a dejar todos los links, ya sabéis, aquí abajo. Y yo como siempre os veo en el próximo vídeo. Chao y checos.